Porque, aunque parece increíble, llevo ya más de dos años y todavía me estoy enterando de cosas. Porque era todo el gobierno. No era nada más que hacían negocio en la compra de las medicinas. No. En los reclusorios. Imagínense que hacen un contrato para construir reclusorios. Construyen 10 reclusorios. O sea, se privatizan los reclusorios. Y en el contrato se establece de que el proveedor o contratista o la empresa que invierte y construye el reclusorio también va a dar el servicio de la vigilancia. Que incluye las cámaras y va a dar el servicio de alimentación para los reclusos y lavandería y el servicio médico, todo integrado. Y el gobierno lo único que va a hacer es pagar una renta. El costo para el gobierno es el equivalente a mantener un hospital, digo, un hotel de cinco estrellas. El costo para el gobierno es el equivalente a mantener uno de estos reclusores. Y se les paga el 100%, aunque no estén ocupados. Es más, se empezó a pagarles antes de que hubiese un recluso. Mes con mes. Entonces estamos revisando sus contratos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, pero eso lo acabamos de revisar hace poco. Y tenemos que proceder, ya di la instrucción, de que se haga la revisión de los contratos. Porque es un fraude. Entonces, eso es lo que quieren que se mantenga. Por eso dicen que quieren regresar. Yo digo que sí, que regresen, pero lo que se robaron.